Música Nos encontramos en la urbanización Club de Campo, en la confluencia de las calles Oces del Duratón con Senda de Gardal, que es uno de los puntos más conflictivos a nivel de tráfico por el doble uso de la vía. Hemos señalizado una vía limitada a 20 km por hora, la circulación, donde se encuentra el patrulla policial, que circula en sentido contrario a la habitual, y otra vía que está reservada de forma exclusiva para peatones y ciclistas. La circulación está limitada, de uso exclusivo, y podrían circular en determinados momentos para el acceso a viviendas, dar acceso a servicios. Lo que hemos intentado es señalizar toda la vía en su totalidad, con numerosas señales durante todo el recorrido, para garantizar así la seguridad de todos los usuarios de la vía y poder circular y deambular respetando las normas de las autoridades sanitarias. Aquí en la entrada de la urbanización del Club de Campo, tenemos el sentido de uso exclusivo para peatones y bicicletas, en el carril izquierdo en el sentido, y en el carril derecho, al contrario, sería por donde vendrían circulando los vehículos que hemos referenciado anteriormente. Dejamos ahora una breve descripción del resto de cortes de calles que se han realizado en el municipio de San Sebastián de los Valles. Música 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 Se insta a todos los ciudadanos al estricto cumplimiento de la normativa emanada de las autoridades sanitarias y, sobre todo, del distanciamiento social. Música Música